estar mejor empieza por algo tan básico como este gesto en un mes ya he notado mejoras he tenido que aprender a caminar en la tierra y te quiero enseñar cómo empezar paso a paso para que evites los errores que yo cometí y que te sea a ti un poco más fácil no es que yo sea una anti zapatos ni mucho menos llévalos donde te haga falta donde no haya una buena higiene o donde sea peligroso pero intenta pasar más tiempo con tus pies sobre la tierra ya hace un mes más o menos que empecé a moverme más con mis pies descalzos sin llevar zapatos e inicié este recorrido en mi canal de odyssey en realidad y empecé a contarlo pero en youtube no llegué a subir el vídeo así que si te interesa puedes ver el primer vídeo de lo que sería esta serie en mi canal de odyssey incluso te enseño cómo puedes hacer unas sandalias con toma de tierra casera muy baratitas vivimos en un mundo extraño donde andar descalzo es raro pero el movimiento natural saludable en realidad comienza con tus pies pasar más tiempo descalza activa todos los músculos de los pies de las piernas incluso de las caderas y la parte baja de la espalda dándote pues una mayor fuerza mejor equilibrio natural y coordinación incluso cuando empiezas a andar descalza veis como los dedos de los pies se extienden y el pie se ensancha un poco más se hace como una base más fuerte más estable y firme que es capaz de soportar todos los movimientos naturales que tenemos bueno lo primero es empezar poco a poco muy despacio escuchando mucho a tu cuerpo puedes sentir incomodidad o que te duelan los pies si caminas por zonas más difíciles seguramente si empiezas a sentir dolor ahí es importante que hagas unos descansos no vayas cada día a andar descalza si sientes mucha molestia en tus pies tómate un tiempo en este descanso porque la adaptación tiene que ser a tu ritmo lo segundo es la perseverancia si sientes dolor obviamente para y descansa pero si no es el caso intenta seguir hasta donde puedas y continuar practicando cada día y así seguir avanzando tienes que ser constante empieza con unos pocos minutos o segundos no no pretendas en los primeros días hacer caminatas de 20 minutos descalza por ejemplo empieza en un espacio de tiempo corto para que poco a poco puedas ir aumentando el tiempo en el que vas sin zapatos ten en cuenta que la experiencia que tenemos cuando caminamos descalza en el bosque o en el jardín en el campo etcétera es totalmente diferente a caminar sin zapatos en el suelo de casa por ejemplo hay mucha información que estarás recibiendo a través de tus pies desde el suelo de manera totalmente distinta cómo caminar por superficies complicadas si tienes muchas piedras ramitas o algún otro elemento donde se claven algunos materiales en los pies pues debes empezar la adaptación haciendo unos ejercicios muy sencillitos primero camina sobre la punta de tus pies es decir sobre tus dedos no es muy complicado no no use en realidad todo tu pie ni apoyes los talones únicamente usa tus puntas y después cuando ya se hayan cansado tus puntas vas a caminar con los talones solamente con los talones así podrás ir adaptándote mejor a los terrenos que sean más complicados acuérdate también de dar un descanso a tus pies en este proceso actividades con los pies descalzos otra manera de adaptarnos es hacer ejercicios donde haya que estar sin zapatos por ejemplo yoga artes marciales como karate pilates o cualquier otra disciplina descalza tus pies irán así adaptándose a diferentes movimientos corporales que tengas que ir haciendo y serán mucho más fácil luego prueba en entornos seguros para ti es importante que para el proceso de adaptación no sientas miedo o angustia por poder clavarte algo o tener algún accidente etcétera ya tiene suficiente recibiendo todos esos nuevos inputs y las sensaciones de ir descalza como para sumarle además las preocupaciones de seguridad empieza en tu jardín por ejemplo o en la playa o busca tu zona segura donde no haya contaminantes para que únicamente tengas que enfocarte en adaptar tus pasos al terreno masaje entre práctica y práctica puedes aprovechar para darte un regalito a tus pies y a tus piernas con un masaje cuando ya estés en casa puedes emplear tus aceites esenciales preferidos o aprovechar las propiedades que tienen estos aceites esenciales y usar lavanda por ejemplo para relajar romero para tonificar etcétera o mientras estés practicando puedes parar un poco y masajear con las manos tus pies para poder continuar caminando un poquito más descalza es muy importante que cuando salgamos fuera para practicar nuestro paseo sin zapatos no te vengas abajo si te parece muy difícil todo lleva un proceso de adaptación si puedes es importante que vayas cada día a ponerte en contacto con tus pies en la tierra aunque sean cinco minutos si no tienes una zona donde hacerlo ponte descalza en casa pero cinco minutitos al día es importante que estés todos los días en contacto con el suelo con la tierra esto es algo que yo tenía clarísimo y por eso estoy viviendo en un entorno natural y es muy importante que salgamos afuera cada día y que no nos restringamos demasiado para que nuestro sistema inmune no se venga abajo la sensación de libertad que vas a experimentar es increíble estar descalza es una gran actividad para incrementar nuestro sistema inmune estar más felices es antioxidante más saludable y nos hace estar físicamente más activos y activas para tu balance para tu equilibrio para el bienestar de nuestro corazón también la elección es nuestra ahora en realidad si queremos quedarnos en casa y volvernos cada vez más débiles hasta el punto en el que no podamos enfrentarnos al mundo o salir afuera y ser libres y estar con una mayor apertura al mundo con con todo esto que estoy diciendo lo único que estoy intentando transmitir es que real es que es realmente importante mantener nuestra libertad que hagamos todo lo que nos ayude a fortalecer nuestro cuerpo y que no nos pongamos tantas restricciones que nos hagan en realidad debilitarnos nuestro cuerpo el cuerpo tiene la habilidad de enfrentarse a las enfermedades tenemos un gran sistema inmunológico pero si nos seguimos protegiendo tanto estando dentro de casa sin entrar en contacto con la naturaleza es cuando este sistema de defensa se debilita la conexión con la naturaleza con las personas que tienes alrededor es algo básico para nuestra salud física y mental pon tus pies descalzos empieza dando estos pequeñitos pasos y hazlo en un entorno donde te sientas a salvo pero lo más es lo más importante disfrútalo usa tu libertad en cada paso que des y espero que así poco a poco puedas conseguir ir más tiempo descalza y